¿Qué tal niños y niñas de todas las edades? Aquí andamos de vuelta Pero antes que otra cosa suceda ¡Salud! ¿Coñac tan temprano, tío Chan? Sí Es un... Digestivo Pues ya develando el misterio Ni tan misterio Porque lo publiqué en... Creo que en Instagram hace unos días Aquí están dos naturales que... Que me aventé Casi casi en secreto Como un pecado culposo Ustedes bien saben y... Dios es mi testigo que... Pues naturales no... No es que no me guste trabajar las naturales Lo que pasa es que cuando las trabajo salen cosas... Pues así están chingonas como estas, ¿no? No, no me resulta muy práctico el salir y cortar... Un gran lote de naturales Es esperar a que sequen No, 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 no Afortunadamente... Afortunadamente tengo... Una modestita Y pequeña lista de espera de... De gente... De gente... Clientes que generosamente me... Solicitan trabajos, comisiones... Y bueno... Para ellos no es práctico que yo trabaje... Naturales... Sí... Por eso les ofrezco muchas otras cosas... Pero bueno... Una vez al año no hace daño... Aquí me chute... Esta natural de muy buen tamaño y muy buen peso... De una ramona de... De mezquite que tenía por ahí... Olvidada y abandonada... A la cual le puse... Un espaciador de wengue... Y un pomo de... ¿Qué era mezquite? No, este es huizache... Este es mezquite... Con cuatro pins... De bronce... Para asegurarnos de que nada se mueva... De su lugar... Postes súper abiertos... Digo, para mis estándares... Eso está... En el otro barrio... Con esta... Nueva... Disposición de postes... Que... Se me ocurrió el otro día... ¿Sí? Pues esta es una naturalita... Y esta es otra natural de... Encino... ¿Sí? De formas muy fluidas... Sin chipotes... Sin chipotes y nada con... Esos faceteos tan... Pues ya tan característicos de... De... Mi propuesta... Desde hace muchos años... ¿Sí? Detalles... 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 El diablo está en los detalles... Dicen los conocedores... Pues aquí están estas... Dos naturales... No es... No es muy común... Que trabajen naturales... Bien saben ustedes... Sabrá Dios cuando vuelva a... Hacer otras... Creo que... Sería bastante prudente... Aprovechar la ocasión... Pues tengo... Estas dos... También las voy a poner a... Disposición de ustedes... En este fin de semana... A un... Super precio... Permítame... Traigo... La garganta un poco seca... Están esas dos... Naturales... La verdad me ha gustado mucho... Si pudiera me... Me quedaría con ambas... Pero sé que... Hay dos hogares... Que la están esperando... No sé en dónde... Pero... Los hay... Sigan pendientes... Muy pendientes...